¡Sigan yendo! ¡Sigan yendo! ¡Sigan yendo! ¡Sigan yendo! ¡Sigan yendo! César, ¿a quién me diga César que me ha pedido ya? Que realmente no puedo. Pero quiero dedicarle a todas las veces que me han pedido en mi carrera y me necesitan que esté en la barriga que me ha pedido en la carrera. ¡El abuso! ¡César! ¡Aquí te lo hago!